Ahí viene la negra Celina y la macumbia en vera Ahí toquen las cumbias ya, préndanle las velas Que esta noche se amanece bailando la negra Préndanle las velas ya, cojan sus parejas Préndanle las velas ya, cojan sus parejas Ay, miren que bailo bonito, sí, cuando estoy con ella Cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito Porque a Celina le gusta bien apretadito Préndanle las velas ya, cojan sus parejas Préndanle las velas ya, cojan sus parejas Ahí viene la negra Celina y la macumbia en vera Ahí toquen las cumbias ya, préndanle las velas Que esta noche se amanece bailando la negra Préndanle las velas ya, cojan sus parejas Préndanle las velas ya, cojan sus parejas A gozar todos, con la roscona Así Música Pero ya esta minera se formó el rumbo Pero ya esta minera se formó el rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Ya que la fiesta muy pronto ha de empezar Ya las parejas se deben de formar Listo la guitarra Pronto se llenará Listo la guitarra Pronto sonará Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona 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 Así Pero ya esta minera se forma el rumbo Pero ya esta minera se forma el rumbo Quinto llama rojo Ya que la fiesta muy pronto ha de empezar Ya las parejas se deben de formar Listo la guitarra Listo la maraca Cuanto sonará Baila, baila, roncona Baila, 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 roncona Baila, 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 roncona Baila, baila, roncona Baila, baila, roncona Música Enterrador Enterrador te suplico que por mi bien cantes mucho Al recibir los despojos de la que fue mis amores Y en el lugar que reposa En vez de lúcidas flores Siembra una mata de abrojos Para no olvidar quien era Luego en el lugar Luego en lugar de rezar Luego en lugar de rezar En su descanso Sonre quien Ruega que vaya al infierno Y que al diablo le haga bien Música Y en el mármol de su tumba En vez de recordación Pondremos Pondremos esta inscripción Que es la copia de una tumba Música 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 Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Con sabor al recuerdo Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limoncito con ron A Nueva York, al Chicha Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte Quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente Que me devora Repugname entre tus brazos Llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito La noche entera Refugname entre tus brazos Llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito La noche entera Los besos que me da tus labios Tiene aroma de limon Los besos que me da tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen un aroma de limon Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tiene aroma de limon Los besos que me da tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tiene un aroma de limon Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Pa' que la bailes en Londres Leóncio Caicedo ¡Hey! Un limoncito Un limoncito Un limoncito Sobre las olas Un barco va Sobre las olas Un barco va Y va y se 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 va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento yo me siento Y la mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Me dijo la morena ¿Cómo te va? Allá en Cartagena Sabadíbalupá 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 Y de nuevo Latin Brothers Pa' bailar y gozar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? En Barranquilla ¿Cómo te va? Y en Cartagena Hola, ¿qué tal? Su fiesta de noviembre ¿Cómo te va? Yo me voy a poner a gozar Hola, ¿qué tal? En Barranquilla ¿Cómo te va? Con una moneda Y de nuevo Lo que me gusta a mí Esto es un paseadito Mi gente del Valle Bien sabrosito Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso suente por ti Mi sincero corazón También dudas de mí Quizás tenga razón Porque a ti te pagaron Te han pagado con traición Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Yo te pido por Dios Que no dudes de mí Porque con gran amor Te entrego el corazón Como alguien que desea El fin de un dolor Como quiero mi vida Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso suente por ti Mi sincero corazón También dudas de mí Quizás tenga razón Porque a ti te pagaron Te han pagado con traición Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Para el más puro amor Marcialismo para el sur Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Con el más puro amor Música Tantas caleñas tan lindas que hay y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Música Cumbia Música 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 Vagabundo, un borracho, vagabundo, un perdido, vagabundo, mujeriego, vagabundo, es mi mundo Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo, un borracho, vagabundo, un perdido, vagabundo, mujeriego, vagabundo, es mi mundo Vagabundo, un perdido, vagabundo, mujeriego, vagabundo, es mi mundo Vagabundo, vagabundo, es mi mundo Vagabundo, olvidado, olvidado, no sé por qué Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llaman, negro José, amigo negro José Con mucho amor, candome, ay, negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, candomeando, dichoso, es amigo negro José Perdóname si te digo, negro José Eres diablo, pero amigo negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo por qué ser Amigo negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tambor de la noche sobre la piel Y el tambor en esos ojos parece hablar Y su camisa en mi agarra le hace saltar Amigo negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran, negro José En el baile de la noche sobre la piel En el baile es una salga, no sé muy bien Amigo negro José Perdóname si te digo, negro José Él es el diablo, pero amigo negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo por qué ser Amigo negro José Amigo negro José La 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 Diablo, pero amigo negro no sé Tu futuro va conmigo, negro no sé Yo te digo por qué sé Amigo negro no sé Yo te digo por qué sé Amigo negro no sé Yo te digo por qué sé Linda muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalia es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Y este es el saborcito de mi pueblo Oiga, ¡ay, Torreón! Linda muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalia es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Natalia es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Música 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 Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede Ay no se puede Música Hay algún día entre tollozos Hay algún día entre tollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Música Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede Ay no se puede Música ¡Dóctor Domínguez! ¡Dóctor Domínguez! Ay no se puede, ay no se puede